Estamos realizando todo este mes de agosto que se viene el mes de la niñez y estamos haciendo colectas también, ¿no? De juguetes, de cosas, ¿cómo se dice? Lo que son herramientas de limpieza, ¿viste? También para los chicos, porque nosotros estamos visitando los domingos en los hospitales y los sábados también los geriátricos. Y bueno, en este mes de agosto estamos tratando de llegar también a los chicos. No estamos yendo para Coranzulí, no estamos yendo para Caraguasi. La idea es poder llegar con ropa, con comida, dulces también, ¿no? Y bueno, regalo, por supuesto, en esta fecha tan importante, ¿no? ¿Cómo tienen que hacer para hacer llegar las donaciones a Payamigos? Nosotros vamos a estar haciendo, en la semana antes de viajar, vamos a estar haciendo una colecta en la Plaza Belgrano durante la tarde. El viernes, el viernes justo ese, vamos a estar reencontrándonos con todo, ¿no? Compartiendo también y mostrando el trabajo que hacemos todos los días, ¿no? El grupo de Payamigos es un espacio que nació con mucho amor y que todos los fines de semana todos lo hacemos a voluntad, ¿no? Todo. Y vamos a acompañar. Es algo raro, algo nuevo también, porque el estar, imaginarte en un hospital de niños jugando con los chicos que están internados, que están acostados, también en la camita, es algo nuevo que se hace, es algo diferente también, pero es algo que lo realizamos todos los fines de semana con mucho amor, ¿no? Y es muy importante para eso. Y después también los sábados tratamos, es totalmente diferente también porque estamos con los abuelos, ¿no? Uno con los abuelos, imagínate, uno viene de jugar, payasear con los chicos y con los abuelos es diferente. Más que nada nos ponemos a escucharlos, a que nos comenten ellos cómo están, ¿no? Y es, bueno, el trabajo que realizamos todos los fines de semana. En el Facebook o en Instagram pueden buscarnos, Payamigos Hospitalarios, y ahí nos van a encontrar, nos mandan mensajitos y se puede coordinar, ¿no? Cómo poder acercarnos las cosas, nosotros también podemos ir a buscarlas.